¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Buen día, licenciado. Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, chicos, en este caso vamos a seguir avanzando dentro de los temas de nuestra plataforma, ¿no? Bueno, adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de tener los documentos al día y tener las pensiones al día para no tener cumplea tiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Bueno, recuerden que a veces, en este caso, nos demoramos un poquito por el tema de los documentos o el tema directamente de las actividades en general, ¿no? Me regalan un segundito, por favor, y ya les voy a compartir el tema que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, en este caso, pues, también no nos olvidemos de revisar siempre las clases grabadas, que están todos los temas que nosotros hemos venido trabajando durante el tiempo del año lectivo, ¿no? Bien, me regalan un segundito, por favor, ya les voy a compartir, ¿no? Bien, en este caso, por favor, no nos olvidemos también de realizar las actividades, no solamente en mi materia, sino en todas las materias en general, ¿no? La anterior semana nosotros directamente estábamos revisando lo que es el Islam clásico en general, ¿no? La familia de la dinastía Omeya, de la dinastía Abasí en general, ¿no? El día de hoy vamos a revisar acerca de otro movimiento cultural importantísimo que destacaba el conocimiento sobre directamente la religión, ¿no? Ahora, como ustedes saben directamente, la religión ha sido un ente fundamental dentro de la forma de gobierno, hablando de la Edad Media, en donde prácticamente estaban destinados en toda la acción de la religión, es decir, todo el conocimiento que prácticamente podía haber avanzado, prácticamente se detuvo por los años que la religión estuvo directamente en el poder, ¿no? Muy bien, vamos directamente al Renacimiento. El día de hoy nosotros vamos a estudiar acerca del Renacimiento, que fue una época en donde el conocimiento logró desarrollarse, fue una época en donde las disciplinas, las leyes, las teorías, poco a poco resultaron un avance dentro de la sociedad, es decir, una transformación, ¿por qué? Pasaron a ser antro, teológico en este caso, a antropocéntrico, es decir, el estudio directo del ser humano en general, ¿no? Si bien es cierto, nosotros directamente podemos atribuir que tanto el Renacimiento como el humanismo fueron posturas que trataron de enfocarse en el ser humano y ya no, directamente en Dios como tal, ¿no? Estableciendo las características que tiene el ser humano, los valores, las expresiones y sobre todo directamente estableciendo lo que se conoce, el método científico, ¿no? Es decir, directamente que todas las leyes, que todas las normativas sean, en este caso, comprobadas, ¿no? Entonces, en algún momento yo les decía, si en este momento, siendo las nueve de la mañana, sale la luz, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes directamente mencionarían que yo estoy equivocado? ¿Cómo lo harían? Con el reconocimiento. Ya, puede ser la observación, muy bien. ¿Cómo más? ¿Cómo podrían directamente establecer que yo tengo un error? ¿Cómo sería? Llevándole, buenos días, profesor, llevándole la contraria y diciéndole lo contrario a usted. Ya, muy bien, lo contrario. Pero, ¿cómo puedo yo argumentar algo? ¿Cómo podría yo argumentar alguna cosa en contra de alguna opinión? ¿Cómo sería? Investigando. Exactamente, muy bien. Investigando, muy bien. ¿Qué más? Como usted dice, ¿cómo era que dijo que la luna está en este momento? Claro. Si yo dijera la luna, ahorita salió. Ya. Pues, claro, nos ponemos a... No, pues, le dijera... Es que no salió porque está el sol. Claro, la luna está siempre allá, pero no se rebe. Está equivocado. Está equivocado. Excelente. Muy bien. Entonces, miren, parte directamente del método científico es el método de observación. Entonces, tranquilamente dice, profe, pero si sale ahí afuera, usted mira al cielo, no lo va a encontrar porque la tierra es tangible y eventualmente no es una hora para que salga la luna, ¿no? Entonces, aquí viene lo que es el método de comprobación. Es decir, que si yo digo alguna ley, alguna normativa, alguna teoría, tiene que ser comprobada, ¿sí? Con argumentos, con pruebas, y no solamente fiarse de lo que una persona pueda mencionar, ¿sí? Y eventualmente el renacimiento y el humanismo fue el concepto de dar paso a la razón, al conocimiento, y ya no directamente centrarse en Dios. Y sobre todo, el renacimiento prácticamente tuvo su punto de origen en Florencia. Florencia, ¿dónde queda? ¿En qué país queda Florencia? En Italia. En Italia. En Italia. Muy bien. En Italia, licenciado. Que prácticamente fue el sitio en donde dio paso a estos movimientos culturales, ¿no? Enfocándose directamente al conocimiento. Y justamente hablando del siglo XV, del siglo XVII, fue una época en donde las disciplinas, leyes, en este caso que favorecieron en su momento a los seres humanos, al conocimiento, a la razón, prácticamente se expandieron, pues, por todo el mundo, ¿no? Y el renacimiento también fue una época en donde trataron de basar sus conocimientos en los pensadores de la antigüedad. Por ejemplo, el término renacimiento, ¿qué significa? Volver a nacer. Volver a nacer. Volver a nacer. Ah, renacer. Muy bien. Entonces, del término renacimiento, obviamente, pues, simboliza el renacer directamente de las actividades del conocimiento. Y, obviamente, ellos tomaron, pues, las ideas de los antiguos pensadores griegos, ¿no? Hablando directamente de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, que prácticamente tomaron su conocimiento como base en este nuevo movimiento, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita, ¿ya? Me ayuda, por favor, la señorita, eh, Sandra, un segundito. La señorita Sandra Canova, por favor, ¿estamos ahí? ¿Señorita Sandra, no? Señor Paulo, por favor, hasta mientras. Muchísimas gracias. El renacimiento fue muy amplio. El renacimiento. Sí, el renacimiento fue muy amplio e importante movimiento cultural, producido en Europa en los siglos XV y XVII, si no me equivoco. Sirvió de transición entre el medioevo y la edad moderna, trayendo consigo una profunda renovación de pensamiento, las artes y las ciencias. El renacimiento se caracterizó por el retorno a las raíces crecolatinas clásicas de Occidente, lo cual significó una revalorización de sus mitos, sus discursos y su filosofía, luego de siglos de pensamientos dogmático-religioso. Su nombre le fue otorgado en el siglo XIX por el historiador francés Jules Michelec, 1798-1874. En 1855, rescatando el término que usó por primera vez el escritor y arquitecto italiano Giorgio Passari, 1511-1574. El renacimiento no fue un movimiento homogéneo ni unitario desde el punto de vista cronológico o geográfico. De hecho, surgió de manera desordenada en Europa y se transmitió luego a las recientes colonias europeas en América. Por otro lado, los cambios políticos y sociales que trajo esta época fueron de importancia en todo Occidente. El fin del pensamiento religioso medieval y del sistema feudal aritocrático. El surgimiento de las culturas burguesas y el inicio, algo después del capitalismo, muchos de los grandes artistas y pensadores occidentales a los que rendimos culto hoy, en día formaron en su momento parte del Renacimiento y algunas de sus obras constituyen hoy en día icónicos de la cultura moderna occidental. De alguna forma, el mundo que hoy conocemos comenzó a construirse con el Renacimiento. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. El Renacimiento, como ustedes saben, pues, apareció en Europa en el siglo XV y XVII, ¿no? Y una característica fundamental fue la transición de la Edad Media, en este caso, con la Edad Moderna como tal, ¿no? Aquí directamente se fortalecieron las artes, las disciplinas, las ciencias y, sobre todo, pues, el pensamiento dogmático poco a poco se fue separando de la sociedad en general, ¿no? Si bien es cierto, directamente se destaca de que el francés Cholán Micheli fue el primero directamente en establecer el nuevo término a este movimiento cultural, ¿no? Que si bien es cierto, estas nuevas renovaciones en las artes prácticamente llegaron al continente americano, luego de que los españoles se establecieron en nuestro territorio como tal, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos destacar de que el Renacimiento prácticamente no son exponentes bastante representativos, ¿no? Como es el caso directamente de Leonardo da Vinci, ¿sí? Si recordamos un poquito, Leonardo da Vinci, ¿qué pintó él? ¿Qué obra realizó? La Monalisa El cuadro de la Monalisa La Monalisa La Monalisa El, el, el Cuando Jesús estaba con los apóstoles ¿Ya cómo se conoce? La Última Cena La Última Cena La Última Cena La Última Cena Muy bien ¿Qué más? Bueno, de tantas obras que él nos dejó directamente El Retrato de Ginebra también También, excelente La Virgen de las Rocas El Hombre de Vitruvio también, bueno Un montón de La Anunciación En su momento de Leonardo da Vinci También es donde encontró Muy bien Prácticamente él dejó impensos La Gioconda Sí, la Gioconda Bueno, y dentro de esas obras destacaba directamente Las expresiones que tienen pues los seres humanos, ¿no? Y que poco a poco Fue un ejemplo Buenos días, recién El experimento religioso Aquí podemos ver las obras de arte En donde están representadas Que son las mujeres En la naturaleza Y sobre todo con la representación religiosa De el caso, ¿no? Colocamos el audio en silencio, por favor Muchísimas gracias Muy bien Ahora, si bien es cierto Nosotros podemos atribuir, ¿no? Que la mayoría de estas obras destacaban tanto La belleza de los seres humanos Hablando directamente del aspecto Físico Y sobre todo de las expresiones O sentimientos Que pueden Que en este caso Tenemos los seres humanos, ¿no? Miren Esta imagen también es bastante Llamativa, ¿no? ¿Qué representa esta imagen? San Colocco El dedo de Dios Excelente Muy bien Habla directamente del acercamiento que tienen los seres humanos Ya con Dios como tal, ¿no? Aquí podemos observar en este caso Que la imagen o la pintura destaca el acercamiento de Dios con los seres humanos Muy bien Y aquí directamente destacan las pinturas Que obviamente hacen mención a la representación religiosa, ¿no? Muy bien Pasamos en este caso a conocer las características, ¿no? Muy bien Me ayuda, por favor, en la lectura El señor o la señorita Me ayuda, por favor, la señorita Chávez 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 Dice Se le escucha entrecortado, licenciado Sí, bastante Sí, me escucha No, no se le escucha con nitidez Se escucha muy cortado Se le gusta entrecortado Sí, le dicen Déjenme pegarme más al router Listo, a ver, regáleme un segundito Listo, muy bien Me escuchan ahí, por favor Sí, licenciado Sí Sí, parece que sí Bueno, a veces son los problemas técnicos Muy bien Entonces, el renacimiento y sus características Me ayuda, por favor, el señor Anthony Paul Ana Luis ¿Estamos ahí? Señor Paul No Y está muy bien Buenos días Le puedo leer yo Que antes justo Simbraron mi puerta Excelente Muy bien Para que recupere la nota Muchísimas gracias, señorita Sandra Gracias, Alicia Características del renacimiento Dice A grandes rasgos El renacimiento se caracterizó por El retorno a la antigüedad O sea, la recuperación de la tradición filosófica Artística y política De la Grecia y la Roma Clásicas que durante siglos El cristianismo había tenido por pagana El rechazo al dogmatismo cristiano Y el inicio de una nueva relación con la naturaleza Mediada por la ciencia Esto a la larga condujo al nacimiento del humanismo Que reemplazó a la fe por la razón como valor supremo Y el lugar de Dios Puso al ser humano como centro del universo Las artes fueron patrocinadas por las altas clases sociales Ya no solo por la iglesia A través del mecenazo Esto financió una impactante cantidad de artistas de la época Y les permitió incursionar en otras En obras de arte de temática no religiosa o no cristiana Se promovieron y realizaron nuevos descubrimientos científicos Nuevos proyectos de medición Y nuevas deducciones Entre las que destaca la situación Del modelo geocéntrico Del universo Aristótico Por el eio-céntrico Eio-céntrico Copérnico Copernicano ¿Ceo-céntrico? Copernicano Ya no se lee más, Liz Excelente Hasta ahí nada más Muy bien, señorita Muchísimas gracias Gracias, Liz Ahora, diez Si nosotros hablamos directamente De las características propias del renacimiento Destaca directamente lo que es El retorno a la antigüedad Es decir, prácticamente fortalecer disciplinas Que en su momento se habían debilitado Hablando de la filosofía De la ciencia, de la artística La política Que prácticamente tomaron En este caso de antiguos culturas Como la Iglesia Y la Romana como tal Aquí nos habla también El rechazo al dogmatismo cristiano Es decir, a la religión como tal Y sobre todo establecer una nueva relación Con la naturaleza ¿No? Hablando que En este caso La fe Tendría que ser reemplazada Por el conocimiento O la razón ¿No? Ahora, vamos por partes ¿Qué es la fe? Una creencia Ya, podría ser una creencia Muy bien ¿Qué más sería la fe? ¿Qué es la fe? El silenciado Ya, podría ser Muy bien ¿Qué más será la fe? Creer en Dios Dependiendo de la fe Muy bien Creer en un ser santo Sí Creencia y esperanza personal Actuante y fe espiritual La fe y la creencia Muy bien Excelente Muy bien Si nosotros Hablamos directamente de la fe Es la creencia Directamente En un ser superior ¿No? Ahora La razón ¿Qué será la razón? Saber Algo que existe O ver Algo que existe La razón O la fe No, no Algo afirmativo La fe Muy bien La razón ¿Qué será la razón? Capacidad de la mente humana Para establecer Relaciones entre ideas Y conceptos Y obtener conclusiones O formar Muy bien Excelente ¿Acierto O verdad? También Muy bien Que prácticamente Destacan Lo que es Una virtud Que tienen Los seres humanos ¿No? Es decir El conocimiento De juicios Valores Que directamente Están transmitidos En la razón ¿No? Entonces Prácticamente Este pensamiento Fue cambiado Es decir Cambiar directamente La fe O la razón ¿No? Santo Tomás de Aquino Un personaje También bastante Icónico En el tema De conocimiento Él mencionaba Que todos los seres humanos Mantenemos la fe ¿Sí? Pero Recordemos que también Era religioso Entonces Él decía Que todo ser humano Tiene lo que es Conocimiento Pero gracias A Dios Por ende Decía que el ser humano Se compone De dos etapas Fundamentales Tanto de la fe Y de la razón Como tal ¿No? Y en el caso Del renacimiento Obviamente La razón Fue la que se dio Más prioridad ¿No? Aquí podemos ver También que las artes Fueron patrocinadas En este caso Por las clases sociales Altas Ya no directamente Por la iglesia Pero las imágenes En su mayoría Eran religiosas Como tal ¿No? Aquí también podemos Establecer De que se dieron Nuevas leyes Nuevas teorías Como tal ¿No? Hablando directamente Del movimiento Geocéntrico Sí que prácticamente Se decía Que el sol Gira alrededor De la tierra ¿No? Y obviamente Fue cambiado Por el Copérnico Entonces miren Nuevas leyes Nuevas teorías Poco a poco Fueron apareciendo ¿No? Ahora Si bien es cierto Nosotros también Podemos atribuir ¿Sí? En este caso Que el contexto Histórico Destaca directamente A raíz Del sometimiento De la religión Como tal ¿No? Y sobre todo Del abuso Del poder Que en su momento La religión Estaba Sometiendo A la población ¿No? En general En la edad media Dando del siglo XV Como tal Prácticamente La religión Tuvo bastante Dinero Por decirlo así Bastantes recursos Debido a que En su momento Utilizaban mal Lo que era La Biblia En general ¿No? Entonces por ejemplo En este caso Cuando la religión Estaba en el cargo En el poder Ofrecían la misa A los sacerdotes Y digamos Que una Un terreno Cercano a la iglesia Que era Era necesario Directamente Para construir Otro templo Otro monumento Y el sacerdote Como tal Hacía un pedido A la persona Que era la dueña Entonces Él decía En su momento Señora Si usted quiere ir Al cielo En ese caso Usted tiene que entregar Directamente Este terreno Si no pues Obviamente Ir a la tierra Entonces Prácticamente Existía la corrupción ¿Sí? Se aprovecharon Directamente De la idiosincrasia De las personas Y eventualmente Pues Se volvieron Ricos ¿No? De manera De una manera Directamente corrupta Sin embargo Aquí hace el aparecimiento También de un célebre Personaje Que denunciaba El abuso De la religión Con los ciudadanos ¿No? Aquí aparece Directamente Lo que es Martín Lutero ¿Sí? Y que prácticamente Fue uno de los Representantes Que estuvo En contra De estos Abusos Como tal ¿No? Y como ustedes Saben Prácticamente Del siglo XV En adelante Se dieron Lo que se conoce Las exploraciones Al continente Americano Y eventualmente Cuando los españoles Llegaron acá Sometieron a la población Indígena Establecieron Sus propias Instituciones El arte Renacentista También llegó En las colonias Que los españoles En este caso Mantenían ¿No? Aquí vamos a hablar Un poquito Del arte Renacentista Me ayuda Por favor En la lectura El señor O la señorita Me ayuda Por favor El señor O la señorita La señorita Sandy Selly Por favor ¿Estamos ahí? Bueno A ver El arte Del renacentista No se puede Organizar En periodos Históricos Y estéticos Distintos El Cuatricentro O renacimiento Temprano Conocido También como Primer Renacimiento O bajo Renacimiento Duro Duró El siglo Quince Casi entero Supuso La desaparición De la oscuridad Medieval A manos De la luz Renacentista En este periodo La ciudad De Florencia Ocupó El lugar Central En la En la Vanguardia Artística Mientras que El resto De Europa Continuó Cultivando El arte Gráfico Medieval El Quince Centro O renacimiento Pleno Conocido También como Alto Renacimiento Fue El periodo Propiamente Clasicista Del arte Renacentista En el cual Surgieron Sus grandes Artistas Leonardo Miguel Ángel Rafael Y se dio El apego De la pintura Y escultura Del momento El Minismanierismo O bajo Renacimiento Fue una Reacción Artística Gestada Por el seno Del arte Renacentista Hacia Mediados Y finales Del siglo Dieciséis Caracterizada Por la Exageración De los Gestos Típicos Del Clasicismo Prefiguración De los Excesos Del luego Que luego Fueron Propios Del Barroco Barroco Se le Considera Un estilo Extravagante Imitativo Y Decadente Excelente Hasta ahí Nada más Señorita Muchísimas Gracias Diez Muy bien Ahora Si bien es cierto Nosotros podemos Establecer Que el arte Renacentista Prácticamente Tuvo Diferentes Etapas Hablando Directamente De la construcción Arquitectónica De los templos De las iglesias Hablamos Directamente De la Representación En este caso Física De los seres Humanos Dentro de la Pintura Dentro de la Escultura Y hablando De representantes Importantes Leonardo Da Vinci Milán Rafael Dentro de los Más Representativos Y aquí Tenemos Directamente Una imagen En este caso De David Miren Entonces Si bien es cierto Dentro del arte Del renacimiento Del humanismo Existieron pues Una gran cantidad De representantes Y dentro De la literatura Prácticamente Establecieron Lo que es Los sentimientos De las personas Por ejemplo Romeo y Julieta ¿Quién fue el autor De esa obra? ¿Hemos escuchado Alguna vez Esa obra de literatura Romeo y Julieta? Seis Muy bien Seis Que prácticamente Resalta Los sentimientos Las emociones Que tienen Los seres humanos ¿No? Dentro de la obra De Romeo y Julieta Destaca Directamente Sentimientos De amor Ya De odio De envidia También podemos Hablar Lo que es El sufrimiento Un montón De sentimientos Que tenemos Los seres humanos Que prácticamente Destacaban En las obras De literatura ¿No? Aquí podemos ver La arquitectura Renacentista Que fue una De las más Representativas O icónicas En la creación De templos De iglesias De monumentos En donde destacan En donde destacan Lo que es La belleza En las decoraciones ¿No? Aquí hablamos Directamente Lo que son Las columnas Hablamos Directamente Lo que son Las cúpulas Hablamos Directamente La utilización De materiales Preciosos En la decoración Directa ¿No? Y también Hablamos Dentro Del renacimiento Algunas obras Representativas Dentro De algunas Etapas ¿No? Muy bien Yo le voy a dar La escritura Por favor Algunas de las obras Artísticas Más conocidas Del renacimiento Son las siguientes Pintura Dentro de la pintura Destaca directamente La capilla Sixtina Que fue pintada Directamente Por Miguel Ángel La escuela De Atenas En 1500 Por Rafael Asancio La Yoconda De Leonardo Da Vinci El nacimiento De Venus 1485 San Monticelli El caballero De la banda En el pecho 1580 El del greco ¿No? Si bien es cierto Aquí la capilla Sixtina Del Vaticano Fue pintada Por Miguel Ángel ¿No? Algunos historiadores Cuentan que Miguel Ángel Pudo pintar Esta capilla Durante 20 años Y cuando él bajó Él estaba Completamente Ciego Otros historiadores Dicen que Prácticamente Él murió Ya Pintando la capilla Pero no lo logró Terminar en general ¿No? Pero dentro De los colaboradores Destaca directamente Miguel Ángel Que fue directamente El pionero En tratar De resaltar La belleza De la capilla Sixtina ¿No? Dentro de arquitectura Podemos hablar Del palacio De Bendicini Riccardi Entre los años De 1444 En Florencia ¿No? La Villa Carpa En 1566 De Andrea Paladino Y Vicenza Hablamos también De la Basilica De San Lorenzo De 1418 En 1470 Realizada por Filippo Miguel Ángel La Piedad de 1499 Por también Miguel Ángel Las Cuatro Estaciones Por Chan Y en literatura Pues destacamos El elogio De la locura Perdón De 1511 De Erasmo De Rotterdam Hablamos de Ensayos De 1580 De Michelle Le Montaigne El príncipe De 1531 De Nicolás Maquiave ¿No? Hamlet Othello De William Shakespeare Y hablamos también De Romero Julieta ¿No? Entre los años 1605 Y 1604 ¿No? Don Quijote De La Mancha Uno de los libros Más famosos En la actualidad También ¿No? Creado en 1605 Por Miguel de Cervantes Gargantúa Y Pantagüel En 1534 Por Francois De Rebeldeis ¿No? Entonces prácticamente Todas estas obras De arte Y más Que dentro Del Renacimiento Fueron apareciendo Directamente Fueron transmitidas Por todo El mundo En general ¿No? Especialmente Cuando llegaron Los españoles Acá Ellos directamente Trajeron Lo que son Obras Del aspecto Renacentista ¿No? Y cada una De estas obras Que las tenemos Al día de hoy Están representadas Directamente Dentro de los museos Dentro de los templos Dentro de las iglesias En general ¿No? Y en el caso Del Ecuador El sitio El sitio Donde más Más obras Del renacimiento Podemos encontrar Del humanismo También Es en el centro Histórico ¿No? En el centro Histórico Que tenemos Aquí en Quito Es una variedad De iglesias Y destacan pues Estas obras De arte ¿No? Haciendo referencia A la representación Del conocimiento ¿Sí? Bien chicos ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Por favor No licenciado No Un poco De comparación Dicen Es triste ¿No? Mientras que En Europa Era en los 1492 La era del Renacentismo Acá En nuestra América Fue el saqueo ¿No? O sea Es terrible Si trajeron Obras del Renacentismo Pero Fueron 500 años De abusos Y más abusos Eso es Es terrible Y la iglesia Muy bien Muy bien Señorita Excelente Diez ¿Sí? Realmente Como usted lo menciona Es una etapa Bastante difícil ¿No? Muy muy difícil Bien chicos Entonces por favor Yo les voy a compartir Una pequeña lección Si ya la plataforma Está activada Para que ustedes Lo puedan rendir Hasta el próximo Viernes De la siguiente semana ¿Sí? Bien chicos De mi parte Pasen un bonito día Se cuidan mucho Dios me los bendiga Siempre Nos volvemos a encontrar El próximo jueves Lisen Disculpe Lisen Gracias Buenas semanas Licenciado Gracias Licenciado Lo que nos iba a contar Era para hoy día Pero ya no Ya no Gracias Gracias Gracias